Música Música Va a comenzar sufrimiento ahora Comenzando esto Ay Música Aiza Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar Con alguien Aquí todo eso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Parece que tenéis mucho de lo que hablar Ya hemos llegado Sincronicemos la órbita Todo este jaleo por ese trozo de roca La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels Aegi-7 es una mina de oro, según el informe del explorador Cobalto, silicio, osmio Bien, ¿dónde está? Ahí está Tenemos contacto visual Así que ese es el Ishimura Impresionante El USG Ishimura La mayor extractora planetaria de su clase Y yo diría que ya lo han estado celebrando ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces Cabo, acércanos para establecer contacto Y aléjate de esos escombros Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra USG Ishimura Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion Respondiendo a su señal de socorro Responda, Ishimura Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía Sí, lo sabemos Aumenta la señal Más No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono ¿Qué es eso? Será una antena abriada Suena como si tuvieran problemas con el codificador Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos 48 horas como máximo Has oído a la señorita Acércanos, veamos qué hay que arreglar Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento ¿Qué pasa? Nos hemos desviado Chocaremos contra el casco Activa escudos de protección Su anclaje guía está dañado Cambia manual Ya Dentro del campo magnético Está loco Aborta ¡No! Podemos conseguirlo Cabo He dado una orden ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados en el lateral del Isimura Cálmese y manos a la obra Cabo, informe No hay lecturas del repetidor del puerto Y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático Tardaré en solucionar Bien A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave Ya está Todo el mundo con salud de hierro Adelante Todavía tenemos trabajo que hacer En marcha Y comienza la historia de sufrimiento Muy dużo Tendrán Usa Correr Para ir más rápido No perdimos la señal del repetidor del puerto, sino el propio repetidor. Increíble. Con 62 años de servicio y interrumpido, poseen por el mayor número de infracciones, con 34 hasta la fecha, y en el mayor presupuesto de producto refinado, con 14 trillones de kilotoneladas sin contagio. No habrá energía, mi consejero. Isaac, ven y piratea el panel de la portada. ¿Yo? ¿Por qué? ¡Hey, tío, señor! ¿Por qué? ¡El capitán y al Visualman T сумa, trabajadores, insertar en asociados, que disfrutan de su estancia. Compañía de sus clientes con conforme. Energía para el futuro de los maos. ¡Oh, los infracciones de la portada, bien, bien genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agudando, la ciudad de adelante se va a volver a la repórter. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. ¿Qué entra? Haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la matita energía! Si todos cooperamos... Antes acabaremos con esto. Isaac, intenta entender la pantalla de ese ordenador. Utilice el sistema localizador para encontrar tu siguiente objetivo. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorailes está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al iniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis? No estoy seguro. ¿Pero qué lo hice? No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Abre fuego! ¡Disparad! ¡Esta energía! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Fuertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué mala puttería! Puto... Madre mía mi pantería... ¡Maldísimo! Lo siento ¡Maldísimo! 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 ¡Aquí Benson! ¡Escuchadme! ¡Utilicen los respiradores para moverse por la nave! ¡Manteneos alejados! ¡Cuidado! ¡Regresad! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! Increíble, lo ha conseguido. Isaac. Nos hemos topado con más de estas cosas de camino, ¿estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz. Sea lo que sea, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorraíles. Estás loco, Hammond. Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorraíl? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorraíl estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. Usa la pantalla de mazo para ver los objetivos y posiciones importantes. Es certo. Tiene que decir, ¡Plecusés! ¡Vamos y con el calcio! ¡Vamos! ¡Vamos a tener al final! Vamos a usar algo de guardar, ¿no? Madre mía, este sonido Puto Abri, te caes Puto Vente bien Benzo, ingeniería de monorraíl, hemos dado con su punto débil, Smith ha matado a uno, olvidaos de dispararles en el cuerpo, tenéis que cortarles las extremidades, conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos Isaac, ten cuidado, parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada, apunta a las extremidades, despedázalos, eso funcionará Envenen a las extremidades de los enemigos para ahorrar policías y causar más daño No 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 Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelta, cabezas! ¡Muera! Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Isaac, soy Kendra. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. ¡Oh, fructos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¿Es otro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué estáis? Oh, ok. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!